ahí viene vamos a esperar que pase para ver si le podemos dar por detrás y vamos a esperar que pase este a ver si le podemos dar este que está un poco dañado a ver si no nos ve porque está demasiado cerca arriba y aquí venir para acá mamonas venir para acá venir para acá están siendo dañados y bastante bueno preparados vamos a ver shhh curalo ahí están curando muy bien lo malo es que claro si somos atacados por dos tanques a la vez nos vamos a tener complicadillo quiero saber otro tanque pero posiblemente nos esté atacando también a este ya le falta muy poco por ahí con tres tiros estamos siendo atacados por los dos tanques a la vez me parece que lo voy a tener que un poquitín más un poquitín más un poquitín más chiquillo si eliminamos a uno bien ya le hemos eliminado a uno pero ahora podemos tener una posibilidad seguimos ahí está el otro incluso siendo atacados solamente por uno uy 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 esto se está poniendo complicadillo sobre todo un poquitín más parís un poquitín más un poquitín más un poquitín más Ahí. Ahora, arriba otra vez. Oh, al suelo. Arriba. Al suelo. Al suelo. Esa es pobre. Se queda el loco. De cuquilla. Arriba. Ahora, vamos a ver qué pasa. Que le queda muy poca vida. A esto. A ver si le damos. Como no le demos. Hay que empezar de nuevo. Venga, dispara, vamos. No sé si le habremos dado. Ah, que va. Ah, vale. Bueno, pero por lo menos. Bueno, pues ya creo yo. Que lo podremos eliminar. Vamos a curar de todo esto. Es que ha sido muy difícil. Haber luchado contra los dos. Ha sido muy difícil. Ahí viene. Vamos a ver si lo conseguimos eliminar. Me quedan ahí menos ya. Ahí. 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 Uno más Y ahora fuera para eliminar A las unidades enemicas Si las hay Pues no, han sido eliminadas todas Ya pues hemos conseguido Eliminar Con estos dos francotiradores Pues a esos dos tanques Y también podríamos eliminar A estos que hay por aquí Porque todavía por aquí hay Dos tanques haciendo guardias también Pero eso ya Haré otra estrategia diferente Para que no sea tan pesado esto De jugar siempre con los francotiradores Que a veces me ocurriera algo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!